De Tulum a Playa del Carmen me quedé sin clutch, pues llego a mi tienda así y veo a Denise, mi amiga, sentada en la banqueta, en el escalón afuera de la tienda así. Hoy te voy a contar cómo quebré mi primer negocio, así que está bueno el chisme, tráete un cafecito, unas papitas. El primer negocio que puse, lo puse porque me inspiré en una semana del emprendedor a la que fui. Me acuerdo que fui y vi a Ricardo Salinas Pliego hablar, estuvo muy chida, aprendí muchas cosas y para mí era muy nuevo todo esto. Entonces en mi casa tenía una situación algo difícil porque mi familia esperaba que yo hiciera algo que yo no quería hacer. Combinado eso con este sentimiento de emprender algo nuevo y descubrir esa nueva libertad financiera que a mí me daban ganas de tener, fue que me fui a emprender mi negocio en Playa del Carmen. Ese fue mi primer primer negocio. Lo que hice fue abrir una tienda de skate, de ropa para skate, de patinetas, vendía latas de aerosol, de pintarte, de sabotaje, no sé si conozcan esas marcas. Esto ya fue hace 10 años. Entonces bueno, lo que hice fue prepararme. Yo no vivía en Playa del Carmen, yo vivía en Pachuca. Entonces me preparé para abrir mi tienda. Fui con un amigo que ya tenía una tienda puesta. Y le dije, men, a ver, ¿cómo le hiciste bro? O sea, ¿cómo puedes tú vender ropa a Volcom, Circa, Element, DBS, Adio en tu tienda? O sea, ¿cómo le haces para traer esas grandes marcas como Hurli, Element a una tienda? O sea, ¿cómo esas marcas enormes te venden a ti? Pues el vato tenía unos muy, muy, muy buenos contactos. Este compa se llamaba Cuauhtemoc. Saludos, men, si estás viendo este video, ese men fue el primero que me ayudó a poner mi primer negocio. Le dije, carnal, ¿cómo le hago? Y ese men me pasó todos sus contactos. Me pasó el contacto del men de Volcom, del de Hurli. Fuimos a la Ciudad de México y yo me acuerdo que me llevé 13 mil pesos, que en ese tiempo era un buen. Y compré mitad de mitad de Volcom y Hurli. El vato me llevó ahí al Ejército Nacional. Me presentó a los distribuidores de México. Y los conocí, platiqué con ellos, les dije, ah, pues voy a poner una tienda así, así. Hice el plan, compré la merch, me la traje a... Yo viví en Pachuca, fui por allá a Ciudad de México, me la traje de regreso a Pachuca. Y a los tres días me fui a Playa del Carmen. Me acuerdo que pedí un préstamo en Coppel, yo tenía crédito en Coppel. Y pedí un préstamo de 10 mil pesos, que en ese entonces era un buen. Entonces, pedí prestado aquí, pedí prestado a Coppel y me llevé dos maletas llenas de mercancía y como 30 mil pesos. Y así llegué a Playa del Carmen. Yo tenía la idea de encontrar un local súper rápido y de abrir súper rápido y así fue. A los cuatro días, me acuerdo que llegué el 2 de enero y me acuerdo que en cuatro días yo estaba pintando mi local para abrir. O sea, el local lo encontré creo que a los dos días de llegar allá. Me acuerdo que llegué y tengo un tío que vivía allá en ese entonces. Entonces, pues yo llegué a su casa, literal dejé mis maletas ahí y me salí a buscar un local así rápido. Y este men, pues andaba muy sacado de onda con mi actitud de emprendedora, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces, él se reía mucho de mí, de mis intentos de emprender, de mi plática, de todo lo que yo le contaba. De, hey men, hay que emprender y así, de todo eso se reía el carnal. Como que no le cuadraba tanta motivación, ¿no? Entonces, me acuerdo que no había ese río de mí, me decía Austin Jobs. Porque yo le decía, men, hay que hacer algo, o sea, sí se puede. Hay que poner un negocio entre los dos, dejas tu chamba, te dan tu finiquito. Y con la feria que yo traigo hacemos algo bien grande los dos. Y ese men se reía y me decía, ¿cómo crees? Y yo le decía, men, si hay gente que ha podido hacerlo, ¿por qué tú y yo no podríamos? Y me dijo, pues tú no eres Steve Jobs. Y yo le decía, men, sí se puede. Y él me decía, sí, Austin Jobs. Porque yo me llamo Austin. Me decía, sí, Austin Jobs, lo que tú digas. Y bueno, esa fue la vibra con la que llegué allá con su... Él siempre me apoyó en cuestión de que me dio el lugar para quedarme, me daba comida cuando no tenía. Pero mentalmente y en cuestión de emprender jamás me apoyó. Entonces, pues yo seguí con mi plan. Me salí a buscar un local y encontré un local. Los que conocen Playa del Carmen lo encontré sobre la 20. Entre la 15 y la 20, sobre la 20. La ubicación estaba bien chida porque yo estaba súper cerca. Estaba enfrente de un hotel que se llama Hotel Luna Sol. Bro, el local me salió en 4,000 al mes. En esas fechas encontrar un local en Playa del Carmen en 4,000 al mes era una ganga. Me acuerdo que se lo alquilé a una viejita que tenía dos locales así. O sea, era una de estas personas que hace mucho tiempo tenía terreno ahí. Y era su único ingreso. Yo supongo que en esas fechas para la señora 4,000 era mucho. Porque había locales de 15,000, 20,000 pesos. Unos más lejos de 8,000, 9,000. Entonces, encontré un muy buen local. Y estaba enfrente de un hotel. Si tú salías caminando de mi local y volteabas a la derecha, se veía el mar. O sea, no estaba tan lejos de la playa. Y encontré esa locación. En Playa del Carmen hace precio y bueno, ya sabrán. Entonces, día de depósito y renta, metí mis dos maletas y empecé a arreglar. Estaba muy mal el local, pero pues yo tenía mucha disposición. Entonces, lo dejé bien chido de renta. Le compré un escritorio, le compré una alfombra, una mesa, una pantalla. Porque aparte tenía crédito en todos lados. O sea, yo tenía 18 años, casi 19. Y yo ya tenía crédito en todas las tiendas. Entonces, obviamente fui a OfficeMax, a Home Depot. O sea, no gasté todo el dinero que tenía para invertir, ¿no? Sino que lo usé pidiendo créditos. Entonces, armé toda la tienda. Me acuerdo que cuando quedó armada mi tienda, se veía bien chida. Afuera le pinté Hurli, porque era la marca que yo más tenía dentro de la tienda. La tienda tenía un cancel bien bonito. Le puse estampas en el cancel. Tú entrabas y estaba mi tapete. Una alfombra bien chida azul, creo. Una mesa encima. Con lentes, un montón de lentes bien chidos de sol. Y acá trajes de baño, playeras, gorras, patinetas, latas de aerosol. De este lado una pantalla con videos de skate todo el día. Incluso la improvisé como un mini probador. Entonces, yo me estaba quedando en casa de mi tío. Y yo iba a abrir el local todos los días. Pero las cosas se pusieron un poco incómodas ahí en casa de mi tío. Entonces, yo decidí salir. Me dije, bro. O sea, mi tío es un poco difícil a veces para algunas cosas. Entonces, yo tenía la presión del local. De que pagar la renta y todo eso. Y no podía con esa presión. Y aparte la presión que él me ponía en la casa. Entonces, me salí. Pero no me pude salir de inmediato a rentar una casa. Entonces, lo que hice fue que en el contrato. Especificaba claramente que yo no podía dormir pernoctar en el local. Obviamente, me quedé a dormir en el local. Me acuerdo que eran las 9 y media, 10. Ya estaban todos cerrados. Yo bajaba mi cortina por dentro. Nadie me veía. Y me metí a mi local. Quitaba la mesa. Y ahí sobre el tapete me tiraba con un rollo de papel de baño así. Como almohada. Y ahí me dormía. Y me daba miedo que me cacharan. Que me estaba quedando en el local, ¿no? Esto lo hice como por dos semanas. Antes de poder encontrar una renta chida. Porque obviamente había rentas disponibles. Pero también estaban súper caras. O sea, Playa del Carmen. Contrato por un año. Dos rentas. Dos depósitos. O sea, era difícil. Entonces, encontré un lugar de mala muerte. Como a las dos semanas. Rápido lo renté. Me cobraron 1.500 por un cuarto así todo horrible. Había literal así cucarachas. Era en la zona como más de barrio. De ahí del centro de playa. Mis vecinos eran gente violenta. Ponían música. Incluso había trabajadoras. O sea, era complicado. Pero me preferí estar ahí a tener presión en casa de mi tío. Y de repente la tienda empezó a marchar bien. De repente me empezaron a comprar. Me acuerdo que vendí todo lo que estaba en la tienda una vez. E hice otro pedido nuevo a Hurli. No vendí todo. Yo creo que vendí un 50% de lo que había en la tienda. Y entonces hice un pedido a Hurli. Pero el pedido lo tenía que hacer por medio de mi compa Cuauhtémoc. Entonces, él me dijo. Mándame tu pedido unos 10 días antes. Porque se tarda. Y la madre no sé qué. Me mandó una lista. Le dije. Quiero esto, esto, esto y esto. Se la mandé a ese men. Y le dije. ¿Y a ti cuánto te doy? Ok. Y me dijo. No, no, no es nada. Va. Fueron 17.000 pesos. Se los mandé. Le mandé la lista. Y yo seguí abriendo. Seguí vendiendo. Me acuerdo que en esas fechas conocí a una chava. Que fue muy amiga mía en ese entonces. Se llamaba Denise. Denise tenía una tienda de skate. Un poco más alejada del centro de playa. Yo iba caminando. Me metí a su tienda. Y la vi ahí arreglando cosas. Colgando. Y le dije. ¿Qué onda? Oye, yo también tengo una tienda. Está acá. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves el movimiento? ¿Está difícil? ¿Es peligroso? ¿Qué ha pasado? Entonces yo por hacerle la plática. Pues me. Nos hicimos muy buenos amigos. Y ese mismo día nos quedamos platicando hasta la noche. O sea, yo cerré un rato para ir a comer. De regreso de comer me la encontré a ella. Platicamos hasta que cerró ella. Nos hicimos muy buenos amigos. Nos pasamos los números. No sé qué. Yo me fui a mi tienda. Y pues ya tenía. Ese fue como mi primer contacto de amistad. En Playa del Carmen. Porque pues yo no conocía a nadie, ¿no? También me hice amigo de un vato que abrió justo al lado de mi tienda. Abrió una smoke store de cigarros electrónicos y todo esto. El Neto. Neto era una broma. Es de manera muy chistoso. Y así también fue mi amigo en esas fechas. A ese men le perdí el contacto. Hace poco que regresé de Canadá. Fui a ver. Fui a Playa del Carmen. Y había una tienda con su logo. Pero entré y no estaba. Y le dije, oye, ¿no conoces a Neto? Y me dijo que no. Entonces, ¿quién sabe qué habrá pasado con Neto? Si ves este video, men. Pasé a saludarte. ¿Quién sabe dónde estabas? Pero mándame un mensajito. Pasaron los días. Y por unas dos o tres semanas yo empecé a ganar muy buen dinero dentro de la tienda. Entonces fui pagando algunas cosas que debía. Pero se me alocó. Se me alocó la caca como a cualquier adolescente de 18 años. Y me fui a sacar un carro de agencia. Me acuerdo que compré un March. No lo compré al contado. Pero di el down payment. Enganche. Y me lo dieron a los 28 días. Mala decisión financiera. Pero, bro, tenía un carro de agencia a los 18 años. Yo me sentía el vato más acá del mundo. Que sí lo era. O sea, yo era el único vato de 18 años con carro y negocio propio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vives esas cosas tan joven? Pues la cagas. Entonces, yo andaba en mi carrito, bien feliz. Y el problema empezó cuando empezó a tardar el pedido de Cuauhtémoc. El pedido de Hurley. Yo le empezaba a mandar mensajes. Oye, carnal, ¿qué ha pasado? Ya se me está acabando la merch. No llegué al pedido. Ya tengo ese dinero invertido. ¿Qué pasó? ¿Me va a venir? ¿O qué peso? Si no, dime para yo hacer otra cosa. El carnal me daba puras largas. Entonces lo que hice fue resurtir mi tienda con mis nuevos conocidos. Con mis nuevos contactos. Que eran más que nada New Era y Volcom. Entonces llené la tienda de New Era y Volcom. Y de unos lentes de una chava que conocí ahí. Ella pasó a verme a la tienda. Porque mi tío la conocía. Esta chava se dedicaba a vender lentes así. Dejarlos a consigna. Y cuando se vendieran pasaba por su dinero, ¿no? Y eran lentes de sol de buena calidad. Entonces yo le dije, men, mira, aquí está mi tienda. Le dije a la chava, déjame tus lentes. No sé qué, me los dejó. Todo bien. Entonces llené la tienda de lentes. De cosas que yo podía sin esperar al vato de Hurley. Porque pues yo no tenía contacto con el mero mero de Hurley. Ese fue un error mío. Pero entiendo que mi compa no quisiera pasarme el contacto. Pues no sé, por miedo a que, no sé, le bajara la clientela o no sé qué rayos. Pero yo conocí a otra gente. Conocí a David, el dueño de la Beach House. No sé si han visto la Beach House. Hay una en Play del Carmen y una en el Centro Comercial Santa Fe. Conocí al dueño. Ese men me invitó a meter mi mercancía en su tienda. Y entonces se me prendió una idea. Que al inicio, antes de poner la tienda, yo lo que quería era hacer mis propias playeras. Tenía ya mis renders, mis diseños y todo. Entonces, como no llegaba la mercancía de Hurley. Lo que hice fue resurtir y dejé a mi amiga Denise que atendiera la tienda. Le dije, voy a ir a la Ciudad de México. Este, por tela. Yo había contactado por medio de Denise a un vato que hacía playeras. Que fabricaba ropa. Ahí en Playa del Carmen. Y ese men me podía hacer 10 playeras al día. Entonces, le dije, está perfecto. O sea, no creo vender tal vez 10 playeras al día al principio. Entonces, en lo que voy agarrando como la marcha. Que me las vaya haciendo. Y cuando estén listas, las meto a la tienda de David. A la Beach House. A mi tienda. Y a otra, a la tienda de Denise. Y a otra tienda. Entonces, ya tengo producto en varias tiendas. Voy creciendo mi marca. Y mi tienda va jalando. Y yo dije, perfecto. Agarré el poquito de dinero que me quedaba. Y me fui al centro de la Ciudad de México. O sea, tomé un avión desde Cancún hasta Ciudad de México. Me bajé. Fui a buscar telas. Las toqué. Sentí cada tela. Vi el diseño. Exactamente la tela que yo quería. La compré. Y me traje dos rollotes. Así creo que de 50 kilos cada uno. Para hacer 3 diseños de playeras con esas mismas dos telas. Me regresé con esos rollos de tela en una Caribe. Yo tenía una moto en Pachuca. Entonces, yo cambié esa moto. En dos semanas que estuve en la Ciudad de México. Me fui a Pachuca. Y cambié mi moto por un Mustang viejito. Y el Mustang viejito por una Caribe viejita. Entonces, en esa Caribe. Me acuerdo que eché las telas. Y me regresé desde Pachuca hasta Quintana Roo. Hasta Playa del Carmen. Con tela para hacer mis playeras. Ese viaje fue toda una aventura. Les voy a hacer otro video específico de todo ese viajesote que me aventé. Me encontré guachicoleros. Se nos quedó sin gasolina el carro. Conocí a un vato que fue millonario. Bueno. Llego a Playa del Carmen. Y me acuerdo que al final de Tulum a Playa del Carmen me quedé sin clutch. Entonces, fue como complicado ese último trayecto. Ya no tenía batería. Y dije, pues voy a llegar a la tienda para en la tienda dejar la ropa. Y de ahí me voy a la casa. Pues llego a mi tienda así. Estaciono a mi Caribe. Justo afuera de la tienda. Y veo a Denise, mi amiga, sentada en la banqueta. En el escalón afuera de la tienda así. Y le digo, Denise. Me dice, Aus. Y le digo, ¿qué rollo? ¿Cómo estás? Me dice, no manches. Ya regresaste. A ella le cayó muy de sorpresa que yo hubiera regresado así, ¿no? Entonces, este... Le digo, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado estas dos semanas? Ni hablé con ella porque ya andaba corriendo bien movido. Ella y yo tuvimos una relación muy bonita. Yo le agarré mucha confianza como para dejarle mi tienda. Me dijo, pues bien. Se han vendido algunas cosas. Y lo primero que me dijo fue, se han vendido algunas cosas. Pero he usado dinero para gasolina y así. Y me hizo así. Y yo dije, ah, o sea, no me va... Yo entendí. No me va a dar nada de dinero de lo que se vendió. Y yo dije, bueno, igual a lo mejor no se vendió mucho. Y yo dije, está bien. O sea, lo dejé pasar. No me clavé ahí porque era clavarme a ir a pelearme con ella. Tal vez tener un malentendido. Y dije, bro, whatever. Hay que seguir adelante. Le dije, mira, ven a ver. Traje unas telas bien chidas. Le enseñé los rollos. Fuimos a ver a su compa que las maquilaba y todo. Y me acuerdo que ya me tocaba para mí pagar renta en dos semanas a partir de ese momento. Entonces yo ya nada más tenía... Me quedaban como $1,500 pesos. Y le dije a Denise, oye, Ben. La neta, tengo $1,500. Entonces todo lo que salga de la tienda... Ella ya se regresó a su tienda. Yo le dije, todo lo que salga de la tienda. Pues lo voy a usar para la renta. Y ella me dijo, no, no, no. Yo te coopero lo demás. O sea, los otros $2,500 pesos yo te los doy. Me dijo Denise para pagar la renta. Y yo dije, ah, perfecto. Guardé mis $1,500. Comí así nada. Me acuerdo que en esas fechas comí un... Comí un hot dog y una coca del Oxxo. Un vikingo y una coca del Oxxo. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y esa era mi comida porque salía súper barato. Creo que 18 baros. Y eso comía. Entonces fui súper constante de esas dos semanas. Pero a la mitad de esa semana... O sea, pasó una semana. Me faltaba otra semana para pagar la renta. Y no había vendido mucho. Creo que me faltaban todavía como $2,000 baros. Pero dije, bueno, Denise me va a ayudar. Y entonces... ¿Qué pasa lo peor? Estaba yo en la tienda un día normal. En la tarde. Y en eso entra un vato pelón. Chaparrito así como de un metro cuarenta. Yo estaba así sentado en la compu. Entra el pelón. Y empieza a ver las cosas así. Pero como maltratándolas, ¿sabes? O sea, las agarraba y como que... La maltrataba y la dejaba ahí. Y me dice... Me queda viendo así bien... Bien gángster. Y me dice... ¿Dónde está el dueño? Y le digo, no, no está el patrón. Pues no ha venido, no sé qué. O sea, yo no le iba a decir que era mi tienda, ¿no? No sé ni quién rayos era. Había escuchado que el crimen... Orgazado pedía derecho de piso ahí en Playa del Carmen. Pero nunca me había tocado. Entonces, la neta, sí me espanté, ¿no? Y le dije, no, no ha venido. ¿Por qué? O sea, ¿para quién era el patrón? Y dijo, ¿a qué hora lo encuentro? Así me dijo el vato. ¿A qué hora lo encuentro? Y yo dije... Pues hoy en la tarde. Era como las 4 de la tarde. Y yo le dije, hoy como a las 7. Y dijo, va. Y me acuerdo que tiró así y me dijo, va. Tiró todo así. Un estante que yo tenía de latas de sabotaje. Lo tiró así. Y las que se cayeron las pateó y se salió de la tienda. Y yo dije, ver... O sea, me saqué un buen de trip porque... Pues no sé, o sea, nunca me había pasado eso a mí, ¿no? Entonces, no me dio miedo. Me dio como coraje así. Dije, qué maldito idiota, ¿no? Y me quedé así pensando, ni siquiera recogí las latas. Me quedé así pensando. Y entonces fue que me abrumé porque dije, a ver, men. No tengo para pagar la renta. Este vato me va a pedir dinero al rato. No sé si va a venir armado. No sé cuánto me va a pedir. Obviamente no puedo ir a denunciar porque son jaladas, ¿no? Obviamente la policía de México no hace nada. Y bueno, se me venían los pagos de la renta del carro y de la renta de mi casa. Entonces le hablé a Denise y le dije, oye, ven. Yo pensé en pedirle prestado para pagar la renta. Dije, pues ella estuvo aquí un rato. Sí ha de haber vendido más de 4 mil pesos, obvio. Y yo le dije, yo pensé, pues no le voy a cobrar. Le voy a decir, préstamelos y yo te los pago. Le hablé y le dije, qué onda, ven, préstamelos, yo te los pago. No sé qué. Ya faltaban días para pagar la renta. Y ahí fue cuando me dijo, no, la neta, pues no. No te lo voy a dar. Y fue cuando empecé a conocer la traición, ¿sabes? O sea, nunca había hecho algo serio donde implicar algo, pues, de dinero serio. Y nunca había conocido este lado de la gente donde de verdad son traicioneros. O sea, donde de verdad por dinero se venden, ¿no? Entonces, para mí fue un shock muy grande escuchar que ella me dijera, pues, la neta, no te voy a pagar. Y yo así como, bro, o sea, según somos muy compas, ¿qué pasó con eso? O sea, son 4 mil baros, qué pecs, ¿no? Me agüité un buen. Y me acuerdo que iban a dar las 7, que es a la hora que yo le dije a este compa que estaba el patrón. Esto no le conté a nadie porque, pues, ¿qué pueden hacer? O sea, yo no conocía gente de acá, chida, armada, ¿no? Gangster. ¿Qué podían hacer ellos? Entonces, me acuerdo que no abrí. O sea, iban a dar las 6 y cacho y yo cerré, me dio miedo, cerré y me puse así como en la otra esquina a ver quién llegaba al local, ¿no? Nadie llegó, obviamente. Pero los siguientes 3, 4 días no abrí. Entonces, yo dije, a ver, Austin, piensa, 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 ¿qué vas a hacer? Tenía mis playeras haciéndose, tenía un compromiso con la beach house y con otro vato de meter la mercancía ahí. Y yo dije, a ver, relájate, men, ¿qué puedes hacer? Entonces, ideé un plan que fue dejar a alguien medio tiempo en la tienda y yo trabajar medio tiempo en un empleo. Y yo dije, dejo a ese alguien medio tiempo en la tarde-noche, que es como la hora más peligrosa porque a mí me ha dado miedo estar ahí, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues si dejó un empleado, pues ese men dice que es empleado y no me ven a mí que soy el dueño. Y entonces, me fui a pedir trabajo a la Starbucks. Y les dije, en el Starbucks, ¿cómo estaba la onda? Que quería chambear, no sé qué. Y me contrataron rapidísimo. Entonces, yo entré a trabajar en el Starbucks en las mañanas y dejé a una persona en la tienda en las tardes. Y yo dije, bro, sí se puede, o sea, yo cobro tal día, hice cuentas, no sé qué. Y yo dije, únicamente necesito que la señora de la renta me espere dos semanas. Y yo dije, si ella me espera dos semanas con la renta, yo ya alarmé. En ese entonces, esto se empató con que llegó la hija de la señora que me cobraba la renta del local. Llegó su hija de viaje como a visitar a su mamá. Entonces, yo creo que tenía la intención como de, a ver, mamá, pues voy a ir unos días y te voy a ayudar con estos inquilinos que no te pagan la renta. Y no sé qué, porque el vato de al lado, pues se había tardado en pagar la renta. Entonces, la hija ya tenía como el hartazgo de que se habían estado aprovechando de su mamá. Cosa que no era mi caso porque yo tenía ahí un mes, no sé, dos, tres meses de haber rentado del local, ¿no? Entonces, que me marca la hija y me dice, hola, soy la hija de la señora tal, que es la que te renta el local. Este, vengo a administrar la propiedad, entonces necesito que me pagues la renta en tiempo y forma. Y yo justo le dije, oye, no manches, justamente te iba a pedir un chance de dos semanas porque pasó esto y esto y esto y esto. La ruca, la hija de la señora me dijo, a mí no me interesa, si no me pagas la renta este día te sales porque en el contrato dice que no hay retrasos y que es causa de anular el contrato. Y yo, ¿qué? O sea, la señora llegó a desquitarse conmigo de otros inquilinos, yo creo el pasado estaba aprovechándose de la señora, el de al lado, el neto, no sé. Pero a mí me cortó esa oportunidad de dos semanas de lapso en la renta. Entonces fue cuando yo dije, bro, o sea, no puedo con todo. Porque justo en esos días llegaron otra vez estas personas, pero esta vez no era un pelón. Eran dos pelones. Entraron a la tienda y tiraron todo. No llegaron a pedirle dinero al vato que estaba. No llegaron a decirle, oye, necesito que nos pagues tanto cada mes. No, llegaron a tirar la tienda, o sea, literal a tirar todo, pisarlo, patear los lentes, tirar la mesa. Y yo como, bro. Entonces fue un periodo de mucho aprendizaje porque aprendí que a nadie le importan tus problemas. A ellos solo les importa lo que ellos van a ganar, aunque sean tus amigos. Porque te digo, la hija de la señora de la renta ya no me dio chance, me cortó, yo no tenía dinero y dije, pues ese día me salgo de la tienda. Los pelones rompieron, pues rompieron varias cosas de la tienda y rompieron los lentes que yo le debía pagar a la chica que me los dejó a consigna. Entonces llegó la chica y me dijo, págame mis lentes. Y yo como, espérame, o sea, sí te los voy a pagar, pero aguanta, es que llegaron los pelones. Me vale madre, págame mis lentes. Y yo como, ok, ok. Entonces fui entendiendo cosas de la vida que dices, wow. Entonces yo dije, bro, ya ni siquiera me alcanzaba para la renta de mi cuarto que había rentado ahí en un lugar de mala muerte. Entonces me agüité, cerré la tienda, agarré la porca mercancía que me quedaba, me cupo en el march. Lo eché todo en la cajuela del march. Me acuerdo que vendí la Caribe que me traje de Pachuca, la vendí en 14 mil pesos. Pero al vato le dije, ¿sabes qué? Dame 7 mil ahorita y 7 mil cuando puedas. Y cuando me des los otros 7 te doy la factura, porque me urgía el dinero. Entonces lo que hice fue, pues no dejar mi empleo de Starbucks, aferrarme a ese empleo, salirme de la tienda, salirme de donde estaba viviendo. Y yo dije, me voy a ir a vivir unos días con mi tío en lo que agarro otro lugar un poco más estable. Porque en ese entonces una amiga mía me alcanzó en Playa del Carmen y yo le dije, hay que rentar juntos. Yo me salgo de acá, tú quieres estar aquí un rato y hay que rentar un lugar más bonito juntos. Y me dijo, va. Pero otra vez, en lo que nos salimos y en lo que encontrábamos un lugar, pues pasó un rato. Ella tenía donde quedarse. Pero me acuerdo que yo me quedé, yo dije, pues me voy a quedar una semana con mi tío. En lo que nos mudamos al nuevo lugar más chido. Pero dije, no. O sea, de verdad, con todo esto que me había pasado, aunque mi tío me estaba apoyando como con la mejor disposición de hacer las cosas bien y de que todo me saliera bien. No quería aguantar sus burlas de nuevo y que me dijera, ves, ¿por qué no hay que emprender? Ves, te dije que no eras Steve Jobs, Austin Jobs. Y que se empezara a burlar de mí y todo eso. Entonces lo que hice fue que me quedé a vivir una semana en el estacionamiento del Walmart, en el carro, en el March. Entonces, literal, me hice amigo del poli y yo me quedaba estacionado. Todo se iba vaciando todo el estacionamiento y cuando ya era el único carro que quedaba ahí, llegaba el poli y me decía, ¿qué pasó, joven? Y yo, pues la neta, no tengo casa, men. Entonces, prefiero, no sé, darte a ti una feria. No tengo mucho, pero esta semana me quiero quedar aquí. ¿Se puede o no se puede? El vato, bien buena onda, me dijo que sí se podía. Me dejó quedarme ahí en un lugar. Me dijo, mira, te vas a quedar aquí. Nada más necesito que le cambies de lugar cada noche porque si te ven ahí todas las noches, pues me van a regañar. Y le dije, men, gracias, men. Entonces, me acuerdo que volví a mi rutina de comprar un vikingo y una coca en la mañana y un vikingo y una coca en la noche y eso hacía. Entonces, no, ahí literal esa semana no tenía nada que hacer, nada que hacer porque no tenía dónde quedarme. Tenía toda la mercancía en el March. Tampoco me daba confianza como dejarlo ahí e irme a otros lados porque tenía toda mi inversión, que ya era bien poquito y más bien era pura deuda, en la cajuela del March. Entonces, fue la semana más difícil porque tenía que trabajar en el Starbucks. Y luego no tenía absolutamente nada que hacer, no tenía dónde bañarme. Me acuerdo que me bañaba en una regadera que había ahí cerca de la playa y en el baño de la quinta. Había unos baños bien chidos, entonces con una toalla la mojaba y con jabón me lavaba, literal, así como indigente. Aprendí a robar papel del baño del Walmart, a agarrar todas las pruebitas que daban ahí de que, ¿pruebita de jamón? Sí, dame dos, ¿no? Dame tres. Entonces, así estuve esa semana. No puedo decir que fue una semana denigrante porque aprendí muchas cosas. Y antes de empezar a emprender, yo ya era un vato que estaba acostumbrado a hacer cosas así en la calle. Yo fui rasta desde morro y yo sí viajaba de mochilazo y todo, entonces no me pesaba mucho, ¿sabes? Y terminando esa semana, pues, me cambié con esta chava a un lugar más bonito. Rentamos en un lugar con aire acondicionado, pedimos el internet. Yo tenía mi empleado de Starbucks, entonces ahí empezaron como a mejorar un poquito las cosas. Pero vaya que fue un aprendizaje muy grande. Me acuerdo que Denise me dejó de hablar por completo. Me la encontré un par de veces en una plaza y me dijo, ¿qué andados? Y se seguía. Y yo como, bro, o sea, sentía bien un gacho, ¿no? Porque para mí era increíble que eso pasara. Fue la primera vez que alguien me traicionó así fuerte. Pero en este mundo del emprendimiento te das cuenta que hay varias personas que te van a traicionar. Entonces, creo que fue una experiencia muy buena, muy padre. Me hice amigo de... Tuve muchos amigos, perdí muchos amigos. Y vaya que... Obviamente quedé todo endeudado. Me metieron en buro porque me retrasé con el carro. Me retrasé con los pagos de copa. Él me estaba marcando a todos lados. Pero aprendí muchísimas cosas. Y digo, yo fui el primer emprendedor de mi familia. Fui el primer vato a empezar estos intentos, ¿no? Porque al final es un intento. Y hoy que nos está yendo mejor a toda mi familia y a mí, pues, yo creo que yo y yo creo que ellos también han de valorar. Todos estos días difíciles que tuve, aunque no, tal vez no se los sepan tanto como yo. Pero ahora que mi hermana está emprendiendo, mi mamá también emprendió. Hicimos varias cosas ya como familia. Pues, creo que vale la pena. Y creo que vale la pena que yo haya empezado a picar piedra desde cero. Y bueno, esa fue la historia del primer negocio que quebré. En otro video les subo la historia de cómo fue ese viaje de aquí a playa en el March, en la Caribe. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con algún otro story time. De alguna otra aventura emprendedora o algún otro negocio que haya quebrado. Bye.